La cosa, le hago la W Si me puedes agarrar la W Dale, dale, dale Me jodas Juan, estas demasiado lejos No 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 Gracias. Voy pa' eso. Amorito. Bueno, no. Bien. Bueno, sí, el tuyo. Bueno. No. No. Bueno. Está rico el rice, bueno, cómprate tier. Sí, pero si vas a comprar, compro vida, no, compro vida. ¿Quieres blue? ¿Qué cosa? Dale, dale, dale. Ya. Bien. Hago rico y bajo ahorita. ¿Es el licin tiene blue? ¿Dígame lo, eh? Ok. Bien. Gracias. 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 Mira, ayúdame, ¿qué? Esta puta de mierda. Marico, la doble de esta picha Es una absurda Demasiado daño ¿Yo? Ah, me dijiste que me quedara No se fue, weón, cálmate Esa nieglía en vez de entrar un vale Voy abajo, voy abajo, voy abajo Esa lanza, weón, le pasó en todo el lado Marico, what the fuck es este lag? Marico, que lag es este, weón El mío Disculpa, tú Este, Caitlyn Marico, me llegó un lag de 500 No puedo dar nada ¿Quieres lo, no? Marico, pues No puedo dar nada Voy a hacer recall rápido Ay chamo Casi se iba aquí también Ay chamo No me jodas Ahorita estoy en boleita Imagínate la vaina Como en la Florida Ah tú estabas en la Florida Yo pensé que tú llegabas Que si al lado echabas una mierda así Siento Que se ha listado Carreando perro ¿Qué hace? Cabaña Marico este dicho nunca agarra su luz Casi te muere Uf Ese dicho creo que lo puedo matar yo Vale Esta tuta cree que me agarra No, а si no No, no-no No, no No said no 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 Pero si no Qué raza Qué hay, no? Mira, Flor Imf, coña la madre, tu marico El disimite, coña, marico, le voy a robar el red, weón, por lo menos Sí, weón El imf Y esa vaina no era ciego, no? Mira, ahí les van Les van todos Les van todos, weón, todos Este es lag, weón, tengo 280 Sea rata, weón Qué hace? Ketlin, qué estás haciendo, weón? Por favor Ok, bien Ok Y así los Quiero Por eso Cielo 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 Gracias. Rico, ¿pero por qué? ¿Por qué tiene que forzarla, huevón? ¿Por qué tiene que forzarla, huevón? ¿Por qué tiene que forzarla, huevón? ¿Qué? Coño, marico, vamos a darle uno, huevón. Uno. Mira, eh, llégate Rai, llégate Rai, llégate Rai. Llégate Rai, coño. Dale, 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 coño, no jodas, un año. Mira, mira, mira que astuto sale. Voy, 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 huevón, voy. Bien. Marico, el bicho flasheo ya yo le tenía mi ulti. Gracias. Vete ahí, Katelyn, mamá hueva. ¿Qué coño? Ok. Uf, bien. ¿Qué coño? ¿Cuál? Escucha, 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 escucha. La leona me fue a voltear a mí y el hicime que yo fuera la ulti. Sí, huevón. Ha, 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 ha. Maybe. The play of the wake. Gracias. 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 Tienen guardaise por aquí. marico saulti mía por favor ya la madre, me está quitando la pasividad de ese maldito monstruo de mierda la de las boticas caña lisin deja el chiquito, deja el chiquito, deja el chiquito, deja el chiquito, no lo vaya a matar voy pa esa, voy pa esa caitlin, voy pa esa, voy pa esa caitlin mamá, voy pa esa, voy pa esa, voy pa esa, voy pa esa, voy pa esa caitlin aoe, aoe es que hace aria de efectos, no es que, si pero no pasa esa mierda vale, verga no los agarras a todos, solo le haces daño a todos los que estén cerca deja la maldita puta Vete ahí Bueno váyanse Voy Marico tengo 3.2k Marico desde cuando la ulti de mi fortuna es AP Damage Gigi No jodas Gigi No huevón Para este culo huevón Prende ahí huevón Prende ahí Prende ahí Gigi Uf huevón Uf huevón Que leche tenemos El que reaste Marico que cáncer soy Que de cáncer doy Y al león no lo tiene ulti huevón Por qué se caen tanto ¿Quién coño la hice? Maldita sea Verga Que ladilloso Marico que este hecho se escae ese huevón Maldito hijo de perra Mierda Que hijo de puta huevón Y después marico no me deja ninguna huevón Coño la madre Marico mira va a caerse huevón Por favor Mierda Maldito éxito del Jason mataron Caravana de pipis El sabe lo que yo quiero decir con eso No huevón Que se mame uno ¿Qué tuviste? Literal Literal Si la ultima que hiciste que es Mira Raiz Tu blue Ya va yo te digo Yo te digo Yo sé marico ¿Por qué coño de la madre tienes rabadón? Si Mamá Raiz es un tanque Es un mago tanque Si huevón Coño de la madre Mira en la build Al Lister Y le está sirviendo Que es lo peor de todo W support GG Si por eso Bueno no Lichvening está bien pues Pero porque tiene la mierdita De los fantasmitas gay Se supone que es un top lane Se supone que es un top lane No me jodas Que forzado No me jodas Me jodas Vídeo Inicial Te lo peor de todo No me jodas No me jodas No me jodas Vamos a ver No me jodas Vamos a ver Lo peor de todo No me jodas No me jodas Solo No, 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 no. ¿Sabes qué es lo peor? Que casi, el bicho casi salva al Jace. Sí, huevón. Estaba clarísimo que iba a hacer eso, maldito. Yo sé que... Este... Ajá, que casi lo salva con el escudo, huevón, pero le pegué al Lee Sin y lo maté. No, 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 no. No, 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 no. Sí, que sí producen hair, cosas así, guanteletes le compran alguno. Sí, huevón. Dale, pe. Te va a meter pipí, te lo va a encaramar. Tiene pura margirosis. Cada spell baja el cooldown de las habilidades que ya tenga, que le baja el cooldown en uno. Por eso es que a él no se le compra AP. Los ratios son burda feos. El mana te da daño, porque los ratios son feos, los de Rice. Por eso no se le compra raudón. Idiota, mana máximo, el porcentaje es el mana máximo. ¿Va a España? Sí. Ya me ligue acá decía No, no, gracias Mira, tirate Mariko, que caes es su huevón, por Dios Pfff, bitch, please X Las roleas, las roleas Vete perro, vete perro, vete Marico soy yo, por favor No ganes, no ganes, no ganes, no ganes Coño, esta es mamá, wow, minion